Música ¿Estamos still alive? Sí, estoy dormido ¿Llevamos cuántas horas aquí? 5 horas, como 7 horas ¿Llevamos a las 2 y media? 2 y media, 3, 4, 5, 5 No, llevamos a las 4 horas ¿Qué? Llevamos a las 2 y media, son las 6 y media Ah, son las 6 y media todavía, yo estoy perdido Sí, pero a la hora que nos vamos Se supone que nos vayamos aquí a las 9 Van a pasar como 7 horas De hecho, aquí es Culebra Porque no nos hemos dicho dónde estamos Oh, ya Se supone, o sea, estamos en Fajardo Estamos en Fajardo, o sea, hay que acoger los botes Para ir para Culebra Pero esto si hay tickets Y si no nos ponen perros como ahorita Porque se llenó el barco Supuestamente Y las filas están candentes La fila está en Acredosa Y todas las tiendas Pompestas con codones A playa A playa A playa, mierda Los paninas Pero hey, güey Estamos rasellando Cuando fuimos el cajón mil Estamos rasellando de nuevo a fila A ver qué carajo nos dicen esta gente ¿Qué ha pasado? Vamos a ver Ah, sí Por fin entramos al Al feri ¿Verdad? Al feri Después de como cinco horas Haciendo fila Para esperar Seis horas Para esperar entrar a Culebra Y terminar entrando Al feri de billetes Este... No enseñamos No se escuchan Se tiene escuchan Arteroso Pero Estuvimos haciendo una fila arterosa Y no la grabamos Por eso no grabamos esa fila Estuvimos durando Pero básicamente Lo que hicimos fue Escuchar a Maito A hablar mierda Maito de Senaguallero Está ahí Indio Naurum Tomplona Y mira a ver Baby ahí Cristian Baby Cristian Y... Y... Pues nada... Este... Bueno... Esperando a la... Termino viernes Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.